Hola, bienvenidos de nuevo a la cocina de Mimi. Es un placer poder compartir con ustedes de nuevo otra receta. Hoy vamos a preparar unos paches de arroz. En un video anterior ya les enseñé como preparar los paches de arroz salados. Hoy vamos a preparar los paches de arroz dulces. Y en un momento vemos los materiales. Bien, vamos a utilizar el arroz molido. Aquí ya lo tengo limpio, ya está molido. Puede ser procesado en un molino de mano o en piedra. O comprarlo ya sí. No tiene que ser harina de arroz, sino el mero arroz blanco molido. Y vamos a utilizar algunas pasas, ajonjolín. Aquí tenemos pepitoria, canela, tomate, almendras, chile huaque, chile pasa y también pimienta castilla. Y vamos a utilizar unos franceses. Aceite, el aceite de su preferencia. Vamos a utilizar algo de chocolate y la pechuga de pollo. Y también les comento que también les había mostrado la vez pasada cómo limpiar las hojas. Esta se llama hoja de masham o pueden utilizar la hoja de plátano. Bien, aquí tenemos el agua ya caliente para agregar el arroz. Pero antes vamos a echar las semillas, el ajonjolín, para que se tueste. Vamos a poner la pepitoria también para que se tueste. Y los tomates para tostar. Y los chilitos. Vamos a agregar el arroz. El agua ya está a punto de hervir. Miren. Lo vamos agregando despacio. Y vamos moviendo. Aquí tengo yo aproximadamente dos litros de agua. Ustedes van a ver si lo necesitan más suave o más durita la masa. Ya es el gusto. Vamos a agregarle la sal. Aquí le eché yo dos onzas y media. Y vamos a agregar el aceite. Y vamos a agregar el aceite. Muy bien. Perdón que está un poco oscuro, pero se nos fue la luz. Aquí ya quité las semillas, las pepitas que trae el chile. Ya lo tenemos así atostadito. Le vamos a agregar un poco de agua que esté hirviendo. Para que se aguaden un poquito. Que den unos dos hervores. Y lo vamos a licuar. Y ya la pepita ya casi está. Vamos a agregarle un poquito de canela. Y castilla, pimienta castilla. Para que se dé una doradita ahí. Ya los tomates ya están tostados. Y la pepitoria también. El arroz así nos quedó. Ya está. Lo vamos a sacar un ratito para que se enfríe y envolver. Muy bien. Vamos a licuar el recado. Ya tenemos aquí el chile ya hervido. Vamos a agregar la pepitoria. Con las pimientas. Vamos a agregar el tomate y el ajonjolín también. Vamos a agregarle un poquito de agua para licuarlas. Vamos a agregarle el francés remojado. Y vamos a ponerle sal al gusto. En lo que terminamos de licuar, vamos a poner a total el poquito de canela. Esto nos va a servir para el pache dulce, para el recadito. Quiero un poco de recado porque voy a hacer unos paches salados. El mismo recado que vamos a utilizar para el pache salado, nos va a servir para el dulce. Vamos a agregar esto en agua caliente. Y lo vamos a deshacer. Lo voy a poner un poco en la estufa. Como pueden ver, así nos quedó el chocolate. Este es chocolate del que utilizamos para batir. Lo deshice con un poquito de agua hirviendo y lo puse en la estufa, miren. Lo vamos a agregar al recado. Vamos a agregar todo. Y también vamos a agarrar algunas pasas. También las vamos a licuar. Y almendras. Y la canela que tostamos un poco. Lo vamos a licuar. Muy bien, así nos quedó, miren. Esto es para el pache dulce. Lo vamos a servir aquí. Y ahorita le vamos a agregar las carnes. Muchas gracias a dos personas especiales en mi vida. Que ocupan un lugar muy grande en mi corazón por haberme regalado esta tablita. Pues hoy la vamos a estrenar. Gracias por ese regalo. Vamos a partir la carne. Ustedes saben que siempre hay que quitar el pellejo a la carne. Ustedes deciden el tamaño que desean agregárselo. Aquí tenemos el recado para el pachito dulce. Le vamos a agregar la carne. Lo vamos a mover. Y ahorita vamos a envolver los paches. Los paches dulces vamos a envolverlo con la hoja al revés. Porque como en esta ocasión hicimos salados y dulces. Entonces vamos a agarrar un poco de la masa que ya tenemos preparada. Y le vamos a agregar la carne. Si ustedes lo desean le pueden agregar aquí una tirita de chile de pimiento para decorar. O si no, solo así. Lo vamos a envolver. Muy bien, aquí agregue yo algo de agua. Unas patitas de la hoja abajo. Unas hojitas encima. Y vamos a jatearlos. Va a llevar cerca de un litro de agua para que hierva. Lo vamos a poner a hervir entre 80 a 90 minutos. Para que esté ya bien cocido. Y le vamos a agregar aquí. Vamos a dejar este espacio aquí en medio para que podamos agregarle el agua. Lo vamos a poner al fuego. Y lo vamos a tapar. Llevo de agua cerca de un litro. Y va a hervir de 80 a 90 minutos. Para el pache salado si ustedes desean. Aquí tenemos este recadito que preparamos. Si ustedes desean, pues le pueden poner una tirita de pimentón. Y algunas pasas. O le pueden poner aceituna. Lo que ustedes desean para decorar el pachito. Muy bien. El saludo de hoy es para Mari de Maryland. Y Esmeralda García, que es de aquí de la zona 1 de Quetzaltenango. Un abrazo para ustedes. Y para Juana Cupil, de Nueva York. Dios la bendiga. Gracias por sus comentarios. Gracias por seguir el canal. Y para Glenda García. Dios las bendiga. Un abrazo para ustedes. Muy bien. Vamos a sacar los pachitos dulces. Vamos a ver cómo nos quedaron. Así nos quedaron nuestros pachitos dulces. Como pueden ver. Lo vamos a acompañar con una deliciosa taza de té. Y buen provecho. Muy bien. Vamos a probarlos. Gracias por los que preguntan por mi mamá. Y les mandan saludos. Pero a veces no siempre quiere salir. Pero gracias a Dios está bien de salud. Vamos a probarlos. Vamos a probarlos. Vamos a probarlos. Vamos a probarlos. Quedaron excelentes. Dios bendiga a mi amiga y hermana de Cristo, Florencia Ramírez, que me ayudó con esta receta. Dios las bendiga. Gracias. Gracias.